Bueno apasionados, gente del canal 2, nos encontramos con la bellísima Marta Isabel Bolaños, excelente actriz colombiana, pero no solamente eso, sino salsera a joven. Y estamos en el lanzamiento de mi salsa jaleña, Marta, ¿qué es la tarde? No, 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 pero voy a por partir de lo que sí, está buenísima, o sea, redujo todo ese sabor y todo ese poder de los caminos. Chévere. Hay que hacerles una cultura. Cuando hablas de la canción, se te ve ese amor por la salsa y ese amor que te pasa por las venas, que te hace el corazón, ¿cómo recibes esta canción aquí? Bueno, para ser honesta, yo no soy muy conocedora, digamos, de pum, pum, pum. Yo soy muy conocedora, a mí me gusta disfrutar la salsa. Yo no soy muy conocedora de mi estupación, de la historia de la salsa, pero con la voz profunda. Y sé que en realidad cuando algo es bueno, que esto está muy, o sea, la está muy poderosa. Bueno Marta, para finalizar, nosotros también hacemos un trabajo social por los animales, así que te invito a que viernes el mensaje a la sociedad sobre el tema de la cultura. Bueno, yo no tengo hilos con los gatos, de verdad, soy una Marta de los animales, la naturaleza, el otro que es sobre vos, te sirve a la gente. Son unos angelitos, o sea, no tienes el sentido del maltrato, siempre que podamos ayudar, de verdad, rescatemos a tus reinos, esterilicemos. No, yo soy muy emocionista con los videos de mi maldito, o sea, la mano en el corazón con los animalditos. Así es, así que ya lo saben, no se conecten de nuestra programación, Canal 2, Fasión Animal TV. Gracias.